Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Tocas algo? A ver si puedo cantarlo. Mira, a alguien le llaman por teléfono, no es importante. ¿Qué tocas? A ver si yo lo puedo cantar. No me acuerdo, Dios. No me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hablo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves violar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hablo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves violar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi dival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. A partir de ahora, después de tanta emoción, o no, antes de que se me olvide, gracias al Diario Montañés, de todo corazón, a nuestros compañeros del Diario Montañés y a Quality Catering, por hacernos, por apoyarnos, por confiar en nosotros siempre. A disfrutar de la fiesta, no se puede pedir más. Gracias, genios, gracias. 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 Gracias.